¿Qué es la catedral de los colegios ingenieros? Para prevenir cualquier accidente, para evitar o reducir más bien algún riesgo para los feligreses y desafortunadamente el mensaje en algún momento se distorsionó, en algún momento se dijo que no había ningún problema, ninguna situación de riesgo, pero eso llamó la atención a los propios profesionales de la construcción y decidimos volver a revisar el edificio. Y se encontró una manera de que pudiéramos proteger la integridad de los feligreses y es precisamente poniendo una especie de túnel, una malla. Porque hay que decir que aunque el riesgo pudiera ser de mediano a bajo, a lo que se refieren los propios profesionales de la construcción que han revisado el inmueble, es que existe el riesgo de que se desprendan piezas de enjarre, o se desprendan pequeñas piezas de la propia bóveda de la catedral y a la altura que está y a la velocidad de la que puede alcanzar uno de estos proyectiles, pues se puede convertir en una situación letal para cualquier feligreses. Entonces, se está diseñando en este momento la posibilidad de que independientemente de que se insistirá en un ingreso por las puertas laterales, se pueda poner un túnel para que proteja la vida y la integridad de las personas que entren a catedral. Entonces, estoy seguro de que tanto las autoridades eclesiásticas como las autoridades municipales, así como los propios profesionales que nos asisten en la validación de estas estrategias, pues en estos días vamos a desarrollar esa solución donde podamos maximizar el espacio y el aprovechamiento de la iglesia catedral, pero donde podamos reducir los riesgos de las personas que ahí participan. Sí, pero fue de las primeras propuestas que se hicieron, sin embargo también se reconoció que un gran porcentaje del área de la catedral pues es segura, es aprovechable, no tiene estos riesgos de desprendimiento de piezas o de enjarres, entonces lo que se pretende es la insistencia en evitar el aprovechamiento y el uso de una parte de la iglesia catedral, si se quiere usar el ingreso principal, pues simplemente que se proteja, insisto, con una especie de bóveda intermedia, de malla, de acero, no lo sé, eso es lo que se está definiendo en este momento, pero que se aproveche únicamente el pasillo. Bueno, no tengo yo formalmente el reporte de INAH, INAH se encargará más bien de la restauración, se encargará de la reparación, si hubiera daño estructural, de la reparación estructural y si efectivamente solo fuera un daño aparente, pues también nos van a asesorar en ese proceso. No tengo formalmente el dictamen de los peritos de INAH. Decía que la confusión se pudo haber dado a partir de que el daño aparentemente no es estructural, pero el daño o la razón por la que originalmente se recomendó el cierre parcial o la clausura de una parte de la catedral, obedece a que las grietas que tenemos en la bóveda pueden desprender piezas de enjarre o algunos fragmentos de la propia bóveda que podrían significar proyectiles para la gente que por ahí pase. Entonces, el acuerdo al que se está llegando con autoridades de la catedral, reside precisamente en el que nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a proteger ese riesgo. Quizás el riesgo de que se desplome la bóveda no es tan latente, no es tan alto el riesgo de que se vaya a colapsar una parte de la bóveda, pero sí de algunas piezas pequeñas que pudieran lastimar incluso fatalmente a una persona. Entonces, para evitar o por la urgencia, por la necesidad del aprovechamiento de la iglesia, pues se está planteando la alternativa de diseñar ese túnel que pueda proteger a las personas que puedan pasar por ahí. Esa es la diferencia entre clausurar completamente una zona y la única condición o la única recomendación que pueden hacer en este momento, no sólo los profesionales de la construcción, sino las propias autoridades, es que si se quiere utilizar el pasillo, se pongan este tipo de instalaciones, porque el riesgo, insisto, el riesgo latente, hasta donde tengo entendido, el riesgo es que caigan fragmentos de la bóveda a las personas que van pasando por ahí. Esa es la razón por la que se matizó y se cambió de clausurar completamente un ala de la catedral a abrirla en ciertas condiciones. Precisamente en esa reunión que tuvimos con profesionales de la construcción, con las propias autoridades de la iglesia catedral, pues también se evaluaba que precisamente las danzas, incluso el propio sonido alto podría generar vibraciones que podría precisamente promover el desprendimiento de algunas piezas. O sea, la resonancia que se produce dentro de una edificación como la catedral, pues sí puede concentrar esas vibraciones y sí podría incrementar los riesgos. Entonces, pero no sé hasta dónde se ha llegado en esa negociación, creo que es muy complicado pedirle a los feligreses, a la devoción que entren sin hacer una danza, pero no sé cómo podamos nosotros, no sé si el propio túnel pueda ser suficiente para reducir los riesgos de daños a alguna persona.